www.lared.com.gt ha terminado el partido entre Costa Rica y la selección de Inglaterra, un cero por cero, la información la presentamos por cortesía de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, ve rápido, corre por tu boleta, cuéntanos quien crees que va a ser campeón y gánate desde 25 mil hasta un millón de quetzales. Bueno, profe, un cero por cero entre Costa Rica e Inglaterra que deja clasificado primer lugar a Costa Rica, algo histórico. Algo histórico que, pues, al final de cuentas es un equipo de CONCACAF y que seguramente, pues, ayudará a ese sector de la FIFA para que tengamos nuevas posibilidades. Al final de cuentas, indirectamente puede ser que a Guatemala le ayude y eso es lo que siempre vemos. A pesar de que fue Costa Rica, a pesar de que está haciendo México, a pesar de que está haciendo Estados Unidos, todo buen rendimiento de CONCACAF acá redunda en el resto del área. De tal cuenta que vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que el equipo costarricense puede hacer en la segunda ronda. Sabemos de que es mucho más difícil, pero hoy lo ha hecho bien. En sus tres partidos ha tenido una muy buena participación. En este encuentro supo manejar las circunstancias, no le dio grandes libertades al equipo inglés y es por eso que ha quedado en el primer lugar de su grupo. Y sorpresivamente, otra europea se va, Italia, a manos de Uruguay. Un Uruguay que hay que esperar hasta el último momento, profe. Uruguay se queda, se va a Italia. Y es histórico lo de Uruguay, ¿verdad? Siempre ha sido así, siempre están en su salsa, siempre en los últimos minutos. No dejan de pelear nunca un equipo o un país que tiene solamente tres millones de habitantes, pero que cada uno de ellos el fútbol corre por sus venas. Desde Belo Horizonte, en el Estadio Mineirao, David Gardiner y Carlos Marín, enviado especial Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer con más de mil agencias a nivel nacional.